De regreso, seguimos atentos además con las reacciones que se han generado tras la muerte del presidente del Partido Comunista, Guillermo Teller, esta jornada. Vamos a conversar del tema con la diputada del Partido Comunista, Carol Cariola. Bienvenida, diputada, gracias por su tiempo. ¿Cómo está, diputada? Buenos días. Hola, Frecia, hola, Sebastián, ¿cómo está? Bueno, muy triste, la verdad es que es una jornada triste para nosotros y nosotras. Sí, por supuesto, ya lo veíamos en el punto de prensa anterior y nos interesaba profundizar con usted sobre el rol que ha tenido Guillermo Teller. ¿Por qué es un golpe tan duro para el partido? Bueno, primero porque es nuestro presidente, el presidente de una organización política que ustedes saben valora mucho su estructura de trabajo y porque además el presidente de nuestro partido, el compañero Guillermo Teller, es una persona a la cual muchos de nosotros y nosotras, y yo creo que me atrevería a decir que gran parte del Partido Comunista le guarda una tremenda valoración y admiración y también cariño. Guillermo Teller siempre se destacó por ser una persona primero muy amable, pero al mismo tiempo también una persona muy consecuente, de mucha disposición para el diálogo, para escuchar, una persona que era capaz de abrir además espacios de unidad tanto al interior del partido como también hacia afuera. fue una persona que abrió también muchos caminos a las nuevas generaciones, como lo decía la ministra Vallejo en el punto de prensa, cierto, a propósito de que nosotras, que nos tocó convivir con él siendo dirigentes de la juventud comunista, tuvimos la oportunidad de ver cómo una persona de una generación completamente distinta a la nuestra nos escuchaba, nos atendía, nos abría espacio también para poder generar vínculos con la realidad política nacional, nos incentivó siempre a jugar roles de primera línea y eso para nosotros es algo inolvidable, muy valioso, que no todas las personas que son de generaciones distintas tienen disposición a llevar adelante. Sí, diputada, el Partido Comunista vive uno de sus momentos políticos más importantes probablemente en varias décadas, desde el regreso de la democracia sin duda, con la presencia en el Parlamento, en el Gobierno, en el Consejo Constitucional, o sea, hay un partido que ha ido creciendo sostenidamente. ¿Cuánto de ese resultado se debe a la estrategia que haya empujado Guillermo Teller al interior del partido? Bueno, yo creo que mucho, creo que sin lugar a dudas, gran parte del desarrollo político que el Partido Comunista ha tenido en los últimos años ha sido producto de la conducción de nuestro presidente, el compañero Guillermo Teller, que no solo genera, lo vuelvo a repetir, una amplia adhesión dentro de nuestra organización, un tremendo apoyo, sino que además era una persona que permanentemente estaba pensando en cómo el Partido Comunista jugaba un rol y desarrollaba un rol más incidente en el desarrollo de nuestra sociedad. Él fue protagonista además de distintas etapas del Partido Comunista, fue candidato a diputado durante la Unidad Popular, él fue candidato, cierto, en esa oportunidad siendo un joven de 20 años, posteriormente pasó a ser parte de la dirección clandestina del partido cuando llegó la dictadura militar, fue prisionero político de la dictadura militar, torturado en la Academia de Guerra durante ocho meses, fue también una persona activa en la recuperación de la democracia y en la búsqueda de terminar con la dictadura militar como muchas personas de nuestro partido lo hicieron. Él fue una de las personas que lideró también una etapa relevante de ese proceso de resistencia donde buscaban exterminarnos y posteriormente la construcción de unidad con sectores políticos distintos al nuestro que nos llevaron a ser parte del gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, que nos llevaron hoy día a ser parte del gobierno del presidente Gabriel Boric, que sin lugar a dudas también ha demostrado tener una alta valoración por el presidente de nuestro partido considerando que además hoy declaró duelo nacional a propósito de su fallecimiento. Sí, antes de ir a la otra pregunta me quiero quedar en esto, a propósito de día de duelo nacional, ¿hay algunos reparos que han hecho por ejemplo desde la UDI porque han sido críticos por la decisión que se tomó desde la moneda en este sentido? Bueno, ellos podrán hacer sus críticas, no tengo ninguna duda de que a personas que hoy día buscan negar la historia, que buscan generar lógicas de negacionismo, les moleste que la figura de un demócrata, de una persona que lo que ha hecho durante toda su vida es luchar por la justicia, por mejorar la vida de los chilenos y chilenas, que siempre estuvo por lo demás dispuesto al diálogo, me parece que ellos estén cuestionando eso, más bien habla de su pequeñez ante una situación que claramente genera un tremendo dolor para un sector democrático de este país, que lo representamos las y los comunistas, que somos parte de la institucionalidad, que hemos estado permanentemente además buscando espacios de debate, de diálogo político con todos los sectores y que ellos intentan desconocer el rol de una figura tan relevante para la historia de nuestro país como es Guillermo Teller del Valle, me parece que no solo habla de una pequeñez y de un egoísmo, sino que además intentan borrar con eso la historia. Yo lo lamento, espero que haya algunos de ellos que reflexionen sobre lo que están diciendo y lo que están haciendo. Este es un momento de mucho regocijo para la familia de nuestro compañero, pero también para todas las personas que hemos estado cerca de él y que hemos tenido la oportunidad de construir junto a él durante todos estos años en el contexto del fortalecimiento de la democracia. Y en ese sentido, era la pregunta que iba primero, diputada, ¿qué periodo de la historia reciente cree usted que fue compleja para el presidente del Partido Comunista Guillermo Teller? Le pregunto porque cuando fueron parte del gobierno de la ex presidenta Bachelet hubo tensiones, por ejemplo, con la democracia cristiana, aún así se logró conciliar distintas posturas más allá de las diferencias. ¿Cree que eso marcó de alguna manera en la política reciente cuando el Partido Comunista pasa a ser parte del gobierno? Bueno, yo creo que una de las características de Guillermo Teller era precisamente ser un constructor de diálogo, un constructor de acuerdo, una persona que era capaz de sentarse a dialogar con personas que pensaran distintamente, o sea, completamente distinto a él, digamos. Y me parece que eso es un elemento que da muestra de la persona de altura que él era en la política chilena, pero al mismo tiempo también el cómo permitió su conducción política dentro del Partido Comunista de Chile llevar a ser a nuestro partido uno de los partidos más grandes del país en número de militantes, uno de los partidos con más representación parlamentaria dentro del oficialismo. Somos uno de los partidos que hoy día tiene más representación política a nivel nacional desde el punto de vista de las votaciones. De hecho, tuvimos una importante votación en el último proceso electoral y eso no es el producto de nada, no es espontáneo, es el trabajo consecutivo de una dirección política colectiva, pero que tenía una conducción clara. Y esa conducción para nosotros es muy importante y está muy marcada por el presidente de nuestro partido, Guillermo Teller. Por eso es que se lo reconocemos, por eso es que lo valoramos y por eso es que yo creo que también hay tantos del otro sector que le tienen mala tirria o distancia porque saben que es su gestión la que permitió el desarrollo y el crecimiento del Partido Comunista de Chile, evidentemente acompañado también de un vínculo muy colectivo con su dirección política, que lo hemos acompañado durante todos estos años en este proceso de crecimiento y desarrollo de nuestro partido que ha sido progresivo. Porque además yo quiero decir una cosa, Guillermo Teller trabajó muy de la mano con nuestra compañera Gladys Marín, que todos la recordamos y la conocemos como una mujer que impulsó la transformación y el desarrollo y el crecimiento que abrió nuevos campos, que innovó desde el punto de vista de las políticas del Partido Comunista respecto de otros tiempos. Y yo creo que ellos de alguna u otra manera en su momento representaron dos liderazgos muy importantes que además él buscó desde una forma de personalidad distinta. Sabemos que Gladys probablemente tenía una forma de ser públicamente distinta a la que tenía el compañero Guillermo, pero sin embargo había una línea común de desarrollo, de crecimiento y de perspectiva respecto de cuál es el Partido Comunista que queríamos construir y lo que hemos contribuido y lo que hemos aportado al país durante todos estos años para el fortalecimiento de nuestra democracia. Diputada, por último, puede parecer prematuro, pero es una discusión que vendrá de todas maneras dentro del PC y que tiene que ver con el nuevo liderazgo. ¿Quién asume el liderazgo principal dentro del partido? Bueno, acabamos de tener un pleno del Comité Central hace algunos días atrás donde ya hemos ido definiendo el itinerario. Todavía falta afinar algunas fechas, pero hemos decidido dar inicio a nuestro Congreso Nacional. Eso va a implicar, por supuesto, abrir un nuevo debate también dentro de nuestra estructura. La partida del compañero Guillermo también acelera la necesidad de ese proceso. Por ahora nuestra autoría unipersonal sigue siendo el compañero Lautaro Carmona, que es nuestro secretario general, quien queda en este momento a la cabeza del partido hasta que tengamos un proceso de definición cierto distinta en el Comité Central que determine un nuevo periodo y que ahí se definirá quiénes son las personas que llevarán adelante la etapa que viene. Lo importante es que creemos que hay un camino recorrido y que es un camino que valoramos, que nos ha permitido crecer, desarrollarnos y, por supuesto, contribuir al país. Y que vuelvo a repetir, en este homenaje que le queremos rendir al presidente Guillermo Teller es también seguir de alguna u otra manera un legado de una forma de conducción política, de trabajo, de diálogo abierto hacia otros sectores, de ser capaces de contribuir a los procesos democráticos de nuestro país. Y en eso pretendemos, desde nuestra dirección, seguir trabajando con ese legado y en esa misma línea. Bien, diputada. Muchísimas gracias por hablar con nosotros esta mañana. Muchas gracias a usted. Y solo quiero decir que vamos a estar velando a nuestro compañero en el ex Congreso Nacional, en el Salón de Honor, para todos y todas las personas que nos quieran acompañar. y el día jueves van a ser sus funerales al mediodía. Gracias por el contacto, diputada. Gracias, diputada. Buen día.